El case de nuestra computadora, la apariencia, el estilo y lo que seguramente luciremos delante de nuestros amigos a primera vista. Quizás algunos puedan decir que el aspecto de algunos case son exagerados, innecesarios y hasta sin sentido. Esto es para el gusto de cada quien. Hay quienes les gustan los diseños simples, otros diseños despejados y a otros lo que les gusta que su computadora parezca un reactor nuclear. Entre tantos diseños existentes para case, siempre hay un factor que los fabricantes y uno mismo debe tener en cuenta cuando vamos a comprar. Ya hablo de la refrigeración. Si estás pensando en comprarte un case y colocar tu propia refrigeración, quizás esto te ayude. Los case, recomendablemente, deben cumplir ciertos aspectos para asegurar un correcto flujo de aire dentro de ellos y así mantener el hardware bien refrigerado. No se trata solo de colocar ventiladoras por todos lados o montarnos una refrigeración super poderosa, sino que también se tiene que tener en cuenta el flujo de aire. Sí, tenemos muchos ventiladores de grandes milímetros, pero ten en cuenta por donde viaja, entra y sale el aire. Por eso comúnmente los case preparados para esta labor o en los videos donde arman CPUs puede ver como colocan casi siempre en las refrigeraciones líquidas el radiador de ventiladores en la parte superior del case. Esto no más que por pura ciencia. El aire caliente sube, así que nos es mejor colocar ventiladores que expulsen aire en la parte superior del case, ya que para allá irá. Y para el aire frío, pues nada como los ventiladores delanteros que succionen y metan aire al case para que este luego sea expulsado en un solo camino por los ventiladores superiores. También podemos incluir ventiladores traseros que expulsen o ventiladores inferiores que succionen, pero esto último es menos recomendable, ya que si tienes el CPU en el suelo no van a tener espacio para meter aire y entonces puedes meter el polvo de tu cuarto con mayor facilidad y nos complicamos. Ahora, ¿es bueno tener muchos ventiladores? No necesariamente, porque hay factores que determinan el flujo de aire dentro de tu CPU. Por ejemplo, si colocamos muchos ventiladores de pocos milímetros, es decir, pequeños, estos podrían ir rápido y meter una buena cantidad de aire. Lo mismo para expulsar, y no hablemos el ruido, pero no es el tema. Ahora, si ponemos pocos ventiladores, pero bastante grandes, podríamos obtener lo mismo, una buena cantidad de aire dentro del case y un perfecto funcionamiento. Pero ahora, ¿qué pasa si mezclamos ambas cosas? Pues que podemos poner a los ventiladores a pelear entre sí mismos. Nos podemos llegar al caso en donde tenemos mayor flujo de entrada de aire que de salida, lo que provocaría que los ventiladores menos poderosos, o todos en general si son todos iguales, se presionen entre sí porque ya no hay espacio para meter aire. Al caso opuesto, si tenemos mayor salida que entrada de aire, podemos provocar que el case comience a succionar aire por orificios que no deberían ir a esa labor. Todo esto provoca un mal reciclaje de aire dentro del case, lo que puede provocar un funcionamiento imperfecto. Claro, no digo que tu computadora se vaya a convertir en una freidora de aire, pero para que lo tengas en cuenta. También debes tener en cuenta por donde se mueve el aire. Y no es tanto usar los ventiladores para dirigir al aire a los componentes y que luego suba, que es lo ideal, sino que no seas tan gorila de poner los ventiladores en su contra y expulsar aire en direcciones opuestas. O meter aire en contra de otro ventilador que también mete, y bueno, esa clase de cosas. Todo para que el equipo no se fuerce entre sí y a los meses cuando tu PC comienza a tener picos raros de temperatura, te des cuenta de que ya hay varios ventiladores sin funcionar exactamente porque los forzaste y se terminaron dañando. Obviamente, lo ideal es que se expulse el aire por un solo lado y se meta por un solo lado también, y que preferiblemente estén en direcciones diferentes y no un ventilador que meta al lado de uno que saque. Eso tampoco funciona. Pero bueno, hasta acá mi video de hoy. Si te gusta, suscríbete y pínchale tu like. Y sin más que decir, bye.